En los últimos días, el avión de combate de quinta generación de Turquía, que se espera que sea el segundo vuelo. El proyecto, que se espera que se complete con sistemas completamente domésticos y nacionales, es seguido de cerca por otros países. En este vídeo, veremos las noticias aparecidas tras el impacto del CAN en la prensa extranjera. Empecemos si están preparados. Nuestro primer titular es bastante interesante y sorprendente. Si nos fijamos en el artículo titulado, hasta qué punto es realista la producción en serie del avión de combate CAN, en la continuación del artículo, que contiene información sobre el primer vuelo del CAN el 21 de febrero, se dice que el hecho de que el CAN vaya a utilizar el motor empleado en los F-16 llama mucho la atención. Algunos analistas han expresado su preocupación haciendo hincapié en el problema del motor, que se considera el componente básico de un avión y es quizás más importante que todo el producto. Se ha mencionado que otros componentes del avión pueden construirse con el tiempo, pero muchos proyectos han sido abandonados o modificados debido a las interrupciones y dificultades experimentadas en la parte del motor a lo largo de la historia, y se ha subrayado que la política exterior de Turquía y Estados Unidos puede afectar al CAN. En nuestra segunda noticia, Turquía avanza con determinación en su proyecto de avión de combate nacional CAN. Este proyecto se está llevando a cabo en consonancia con los esfuerzos de Turquía para producir de forma autóctona otras armas como misiles, helicópteros y vehículos aéreos no tripulados. Turquía comenzó a producir su propio motor para su tanque nacional alta y cuando se bloqueó el acceso al motor alemán. Si se produce la misma situación con el motor del CAN, Turquía acelerará su producción nacional de motores. En otras palabras, se dice que los embargos contra Turquía no funcionan en el campo de la industria de defensa. Nuestra tercera noticia es la titulada, el caza turco de quinta generación realiza su primer vuelo. En la noticia, que incluye una imagen de la maqueta utilizada en la promoción del CAN, hay información sobre el primer vuelo del CAN. Esta información dice que el primer vuelo duró 13 minutos, el avión registró una velocidad de 230 nudos y alcanzó una altitud de 8000 pies. En la continuación de la noticia, está escrito que el primer año del proyecto y Turquía utilizará este avión de combate en lugar de los F-16. En el artículo de nuestra otra noticia se subraya que los cazas de quinta generación son fundamentales para garantizar la seguridad de los países frente a las amenazas actuales y futuras. Los aviones de quinta generación se definen como aviones de combate polivalentes que pueden llevar a cabo con éxito diversas misiones utilizando tecnología avanzada. Estos aviones cambian la dinámica de la guerra al proporcionar superioridad especialmente en áreas en las que otras aeronaves tienen dificultades. El sistema de capacidad basado en la red se considera un componente crítico de este proceso. El sistema de capacidad basada en la red se define como un concepto que utiliza la información como poder y aumenta el poder de combate conectando sensores, responsables de la toma de decisiones y sistemas de armas. En las plataformas de quinta generación, se afirma que se requiere un software y una infraestructura sólidos para recopilar, evaluar y presentar la información a los responsables de la toma de decisiones. Como avión de quinta generación, el avión de combate nacional se describe como un ordenador volador y tiene el potencial de cumplir capacidades complejas como un sistema de capacidades basado en la red. Nuestra siguiente noticia es un artículo escrito después del primer vuelo del Kaan. Según NDTV, Ankara ha anunciado el primer vuelo del caza nacional turco Kaan. Esto se considera un paso importante en los esfuerzos de Turquía para desarrollar su fuerza aérea. Tai ha firmado un acuerdo con la británica, BAE Systems, para desarrollar este modelo del Kaan, que se describe como un caza de quinta generación. Inicialmente, el Kaan estará propulsado por motores General Electric F-110 y equipado con características de quinta generación. El objetivo de Turquía es iniciar la producción en serie del Kaan con motores autóctonos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!